Es otra cosa, es innovador, es muy diferente y ayuda mucho al estudiante. De hecho, conviví más con mis compañeros tal vez que en otros cursos anteriores presenciales. Fue una buena introducción a lo que es de que cada uno trabaja en equipo, pero a la vez desde su propio espacio. Ofrecer mayores oportunidades para que el aprendizaje en el aula se complemente a través del uso de nuevas tecnologías de la comunicación e información es lo que busca el proyecto Docencia Multiversa de la Universidad de Costa Rica. El objetivo es que en 10 años, todas las carreras de la UCR tengan el 50% de sus cursos con distintos grados de virtualidad. El proyecto Docencia Multiversa es una intencionalidad institucional que es promovida por la rectoría y además operacionalizada por la Vicerrectoría de Docencia. Su intención es crear diseños curriculares multiversos, o sea, diseños curriculares que promuevan la flexibilización, la innovación y la colaboración en diversos entornos, tanto físicos como virtuales. En la fase piloto se ofreció de forma presencial y virtual el curso de introducción al procesamiento en microcomputadoras y se impartió también en la modalidad alto virtual el curso de química general. El propósito fue ofrecer acompañamiento a los docentes en la reestructuración y transformación de los cursos y las nuevas herramientas virtuales. Entre los cambios está la nueva interfase de la plataforma de mediación virtual de la UCR. Por otro lado, se actualizaron diferentes aplicaciones e incluyeron otras, como por ejemplo las videocomunicaciones, que son todas esas posibilidades que le otorga al docente y al estudiantado, la activación de teleconferencias, videoconferencias o posibilidades de intercambio colaborativo entre los estudiantes para el aprendizaje. En el proyecto también participan el Centro de Informática, la Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías de la Información y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente. Las unidades académicas que quieran formar parte del proyecto deben hacer llegar la solicitud formal a la Coordinación de Docencia Multiversa. El comité directivo analiza la propuesta y les brinda asesoría y acompañamiento a los y las docentes que quieran participar voluntariamente. Para más información se puede llamar al teléfono 2511 5015 o escribir al correo electrónico multiversa.docencia.ucr.ac.cr